Las sabrantes, aquí utilizamos los paralitos de los que habéis visto ahí, de los días. Esto es una lámina de porcelánico, de Coguerla, de Grespania. Es una cafetería que está en Castellón, no sé, un pueblo de Castellón. Seis metros de barra, lámina de porcelánico partido por tres, dos láminas cortadas al centro, donde está el tirado de cerveza, frontado de madera, un bastidor de madera, en diez minutos de montada la barra. No haces tan bueno. También trabajamos el sol y su face, hacemos montajes de retails, de tiendas, cristales decorativos, cualquier cosa, cualquier tipo de material.